En la paz de las montañas, te amaré, con locura y equilibrio, te amaré. Con la rabia de mis años, como me enseñaste a ser, con un grito en carne viva, te amaré. En secreto y en silencio, te amaré, arriesgando lo prohibido, te amaré. En lo falso y en lo cierto, con el corazón abierto, por ser algo no perfecto, te amaré. Te amaré, te amaré, como no está permitido, te amaré, te amaré, como nunca se ha sabido. Cha-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra, cha-ra-ra-ra-ra-ra-ra, porque así lo he decidido, te amaré. Por ponerte algún ejemplo, te diré, que aunque tengas manos frías, te amaré. Con tu mala ortografía, y tú no saber perder, con defectos y manías, te amaré. Te amaré, te amaré, porque fuiste algo importante, te amaré, te amaré, cuando ya no estés presente. Cha-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra, cha-ra-ra-ra-ra-ra-ra, seguirás siendo costumbre, y te amaré. Al caer de cada noche, esperaré, a que seas luna llena, y te amaré. Te amaré, te amaré, te amaré, a golpe de recuerdos, te amaré, te amaré, hasta el último momento. Cha-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra. Cha-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra Gracias.